Cumbia Estoy pensando en ti En lo mucho que te extraño Cada día más y más Estoy muriendo por ti Yo no sé por qué tú te diste Yo no sé por qué me dejaste Si yo te quiero tanto a ti Ese amor te lo di Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Amor Junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Mi amor Eres mi vida Y esto es para ti Michelle Méndez En Madison, Wisconsin El Tango Y su grupo Y los gestos Yo te quiero Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Amor Junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Mi amor Eterno Eres mi vida Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor